Es el momento en el estacamento de Punta Cana, pero vamos a conversar con el Coronel Francisco Uncensión, de aquí lo que es el estacamento de la zona turística. Buenos días, Comandante, ¿cómo se sienten? Buenos días a ustedes, gracias por la oportunidad de expresarme, dirigirme a sus oyentes, a las personas que ven su programa, de este Instituto Municipal de Punta Cana. Coronel, hemos visto recientemente que ya se han reunido con diferentes juntas de vecinos y diferentes asociaciones de la zona. Háblanos con algunos de esos motivos, esas reuniones. No, no hay intuiciones precisas de nuestro jefe de la policía, nuestro mayor general, señor director Sánchez González, e instruido por nuestro señor director regional, Roman López, para que cada miembro al llegar a la zona, lo primero que debe hacer es identificarse con la ciudadanía, y eso es lo que yo he practicado. Ya me he reunido con los hermanos, con una parte de la Junta de Vecinos, me he reunido con, y esta semana tengo reunido con varias asociaciones, dándome a conocer, y dándole mis tres de trabajo, porque creo que la policía, cuando se une más a la ciudadanía, hay un fortalecimiento más conjunto para desarrollar el buen trabajo. Coronel, también en otro tema, vemos que la gente, algunas de las personas, algunas, no somos así todos porque no somos todos iguales, con relación a los motivos de los toques de queda, usted que ha tenido ya varios días de llegar aquí a la zona, ¿cómo han establecido los toques de queda? ¿Y cómo ha lanzado la medida? No, no, aquí tenemos un porcentaje, pero sabemos que el porcentaje mayor son los domingos, sábado y domingo, después los toques son rutinarios, siempre se cogen entre 10, 15, pero los fines de semana se suben a 30, 42, la gente, no sé, se desespera un poquito más. En el día estamos trabajando mucho con las mascarillas, lo detenemos, lo traemos, le decimos a un familiar que traiga las mascarillas, lo despachamos y lo despachamos, para darle un lado. Seguir trabajando la conciencia, seguir trabajando la conciencia de los ciudadanos que se le ha dicho, que se le ha aplicado a nivel mundial, que solamente con el esparcimiento, las mascarillas y el distanciamiento es la única forma en que podemos seguir viviendo esta pandemia. Coronel, hay una versión, según vos, supuestamente, no podemos tener seguridad, que al que violen los toques de queda o los colmados, etc., la multa le ha subido el precio, ¿verdad? No, nosotros, la constitución no establece claro a nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Nosotros lo agarramos, lo procesamos y se lo enviamos al Ministerio Público. Desconozco cuánta es la multa, no es el rol que me corresponde, lo que hacemos es, llenamos su acta y se lo enviamos al magistrado fiscalizador de aquí y ahí ya él determinará. ¿Cuántos motores se están deteniendo en los operativos? Bueno, el fin de semana, a las personas que violaron la ley, tanto de toques de queda como los colmadores, alrededor de 45 motores, y fueron enviados alrededor de 15 para México. Entonces, esos motores, esos motores que están dentro de los colmados, porque están bebiendo, el negocio, y le agarramos para esos colmados, esos se los estamos enviando a México. Esos motores que los cogemos en toques de queda, se los vamos a enviar a México. Comando, pasando a otro orden, el nivel de atracos, ¿Cómo usted lo ha medido durante su estancia aquí? No, pues yo tengo ya ocho días, hoy me voy a día. Sí. Estoy leyendo a diario, a la parte de diario, y gracias a Dios, nosotros tenemos una sustracción de un motor. Eso fue el viernes. Cuando llegaba un joven venía de, saliendo de hacer un envío, me sorprendió por un delincuente, pero, la zona está, hasta ahora, hasta ahora, tranquila, hasta ahora. Pero no nos cuidamos, tenemos un buen equipo de trabajo, estamos motivando a los muchachos, a los movimientos policiales, para que primero den el respeto a los ciudadanos, den la altura que los ciudadanos no ejercen, pero con los delincuentes no. Con eso no hay cortesía, ni conversación. El delincuente es agarrar a los sometidos a la zona de justicia. El delincuente no tiene espacio. Ando yo, comando. Comando, según Monocidio denuncia, que aquí, en el destacamento, el departamento antinarcótico de ICCAM, tiempos atrás estaba trabajando mucho, pero vemos que ya el departamento antinarcótico no estaba en la calle como estaba a unos tiempos atrás. Bueno, yo también soy nuevo. Voy a tener que investigar esa información, y de que tenga esa información, usted puede estar muy seguro. Primero voy a motivar a la gente de ICCAM para que se integre, si es cierto, y luego estaré dándoselo a ustedes para que ustedes se estén complacidos, ya que usted es un periodista audaz, preocupado por dar las informaciones a sus ciudadanos, pero hubo un cambio, hay un nuevo comandante de ICCAM, que llegó ayer, entonces yo le exhorto a que trate de comunicarse con él, que él tendrá una información más acabada de eso. Bueno, comandante Ascensión, muchísimas gracias por recibirlo en su despacho. ¿Algo más que le pueda exhortar a estos medios? Nos da la gracia, da los buenos días, decir a la ciudadanía que tiene un comandante, un encargado de este municipio, que no es un policía, sino un servidor de ellos. La Policía Nacional reza que la contratación establece que yo soy un servidor público. Mis puertas de este destacamento están abiertas para los ciudadanos que tengan alguna problemática o organización Bueno, muchísimas gracias